agrégale este aceite a tu champú y te aseguro que tu cabello no dejará de crecer lindo y brilloso si te interesa que tu cabello crezca mucho y si te interesa también que esté lleno de brillo bueno pues debes de quedarte conmigo para que compartamos el día de hoy un truco de belleza que te dejará buenos resultados tu cabello estará como nunca brilloso sedoso y lleno de vida y sobre todo tendrás un crecimiento óptimo así que acompáñame para que aprendas y sepas de qué estamos hablando y el día de hoy no es la excepción porque estaremos hablándote de un aceite que tiene que estar presente en tu hogar y sobre todo en tu champú para que puedas tener esos resultados que siempre has buscado pero que no has conseguido así es y este aceite no es más nada menos que el aceite de menta si sabías que la menta tiene un aceite esencial que nos puede dar grandes beneficios para el cabello bueno el día de hoy te diré los beneficios que tiene este aceite para tener una buena salud capilar así que quédate conmigo el aceite de menta que nos proporciona la madre naturaleza posee grandes beneficios para la belleza no sólo para el cabello puedes buscar muchos beneficios más que tiene este aceite informaciones que te darán internet y demás sobre las grandes bondades de esta maravilla de la naturaleza la menta o el aceite de menta que vamos a utilizar tiene beneficios para el cabello que nos pueden aportar y ayudar a tener una mayor frescura ésta refrescará rápidamente lo que es tu cuero cabelludo además de que también hidratará tu cuero cabelludo para que los folículos pilosos pueden estar en salud y aportar un mayor crecimiento del pelo este aceite también nos ayudará también con lo que es la circulación sanguínea del cuero cabelludo lo que nos ayudará y proporcionará una menor caída del cabello evitará la caída del cabello gracias a lo que será una mejor circulación sanguínea del cuero cabelludo también el aceite de menta es bueno como un antimicrobiano y es muy antiséptico ya que nos podrá ayudar a eliminar todas las bacterias residuos células muertas y hongos que se alojan en nuestro cuero cabelludo el aceite de menta también traerá un olor fresco a tu cabello para esas mujeres que le huele un poco mal el cuero cabelludo el aceite de menta podrá ayudarte con eso la menta refrescará tu cuero cabelludo y evitará ese picor que es muy molestoso en el cuero cabelludo y qué más decir de que también aportará mucho brillo a tu pelo y estará muy sedoso coméntame aquí debajo si has utilizado aceite de menta déjame un emoji de una matita o de una hojita si has utilizado aceite de menta o si te gustaron los beneficios del aceite de menta déjame el emoji de una matita o de una hojita para saber que estás atento a los beneficios otro de los aceites que estaremos utilizando en la mezcla del día de hoy no es más ni nada menos que el aceite de aguacate si sabías que de esta rica fruta tropical podríamos sacar un aceite muy beneficioso para el pelo si así es por eso te estaré mencionando algunos de los beneficios que tiene esta maravilla de la naturaleza para tu pelo si eres de esas mujeres que tiene el cabello seco o que su cabello está reseco y su cuero cabelludo bueno pues el aceite de aguacate es excelente para esto así es porque un poderoso champú con un poquito de aceite de aguacate puedes reparar e hidratar muy bien el cuero cabelludo debes de usar siempre este aceite para poder aprovechar las grandes cualidades que tiene el aguacate para tu pelo como lo son las vitaminas e las vitaminas b que harán que tu cabello esté más brillante y más suave así es si tu cabello está reseco bueno debes de comentarme aquí en los comentarios un aguacate para saber que vas a utilizar este aceite para tu champú comenta me un aguacate o un emoji de aguacate para saber que vas a utilizar los beneficios del maravilloso aceite de aguacate que champú vamos a utilizar para esta poderosa mezcla bueno en mi caso yo voy a utilizar este ya que este tiene muchas propiedades y nos ayudará a que nuestro cabello esté liso perfectamente utilizaré este pero en el caso de ustedes si no pueden conseguir este pueden utilizar el que tengan en casa si así es porque lo importante es que vamos a aprovechar no los beneficios del champú sino los beneficios que tienen los dos aceites que vamos a utilizar pero en esencia el aceite de menta que es el principal que vamos a utilizar el día de hoy así que te voy a explicar a continuación cómo le vas a verter estos dos aceites a tu champú y cómo los vas a aprovechar bueno el primero que verteremos es el aceite de menta si del que te hablé hace unos segundos bueno del aceite de menta vamos a destapar nuestro champú habitual y vamos a verterle cinco gotas de aceite de menta solo cinco gotas de aceite de menta y vamos después de verter en las gotas a mezclar muy bien o a mover muy bien hasta que este aceite se riegue por todo el champú ah 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 a continuación a continuación le vamos a verter también cinco gotas de nuestro aceite de aguacate 5 gotas de nuestro aceite de aguacate como te dije este champú es para un cabello liso el aceite de aguacate nos ayudará con ese cabello reseco que muchas mujeres tienen solo 5 gotas vamos a mezclar muy bien los ingredientes con estos dos aceites vamos a conseguir grandes resultados y a multiplicar los efectos del champú que vamos a utilizar este champú lo vas a utilizar de la manera habitual en que usas los champú en tu cabello o sea de la manera habitual con la que lavas tu cabello después de haberlo puesto en tu cabello y de masajear muy bien por lo menos con este vas a dejar 15 minutos el champú en el cabello luego vas a retirar con abundante agua y como te dije esto tiene muchos beneficios que debes de aprovechar hazlo tal cual te explique y ven coméntame aquí debajo de qué país me estás mirando y qué edad tienes no dejes de suscribirte cuento contigo suscríbete a este canal y aprovecha todos los beneficios y los trucos de belleza que tenemos para ti si te suscribiste déjame una manito arriba en los comentarios